Barrica de roble francés, de los bosques de Alirey, maridando un lenguadito, con su salsita meñez... Esta es nuestra receta, una sopa de pescado y marisco con arroz a la zafrán. Y para eso hemos elegido carabineros, langostinos, mejillones, calamar y rape, ajo y cebolla, sal y pimienta, zafrán, tomate concentrado, arroz, harina, aceite de oliva y caldo de pescado. Vamos a comenzar picando la cebolla para hacer un sofrito. Da igual aunque no la piquemos muy fina porque el resultado final lo vamos a colar. En esa sopera hemos puesto aceite a calentar, hemos echado la cebolla, hacemos lo propio o lo mismo con el ajo picado, removemos y echamos ese poco de tomate concentrado. Si tuviéramos otro tipo de tomate tendríamos que echar más cantidad, pero serviría exactamente igual. Habéis visto que hemos también añadido un poquito de harina para que se nos engorde el caldo. Removemos, dejamos que se cocine un ratito antes de añadir el caldo de pescado, que lo podremos haber elaborado nosotros mismos o bien utilizar uno de los que ya venden envasado. Con todo eso pondremos unas hebras de azafrán y lo dejaremos ahí que se cocine y será nuestra sopa después de colar el resultado. En un plato sopero hemos puesto el arroz, los carabineros, ahora estamos colocando los langostinos y acabaremos con los mejillones por el momento, porque nos falta también el rape y el calamar. Obviamente todos estos ingredientes antes los hemos cocido. Colocamos por último el calamar, unas hebras de azafrán y será el momento de esa sopa que hemos colado previamente, de verterla, de echarla sobre el plato. Si tuviéramos más comensales pondríamos los platos con los ingredientes y luego en sopera y el cazo iríamos poniendo la sopa. Y ya veis que acabamos con un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra. Repasamos. Ingredientes. Caldo de pescado, pescado blanco, marisco, cebolla, arroz, ajo, tomate, harina, azafrán, aceite, sal y pimienta. Cocemos el pescado y el marisco y lo reservamos. Preparamos un sofrito con la cebolla, el ajo, el tomate, la harina y el aceite. Añadimos el caldo junto al azafrán. Colamos y cocemos el arroz. En los platos soperos colocamos el pescado, el marisco y el arroz. Los servimos en la mesa en una sopera y podemos aromatizar con un poco de licor anisado. Ahí está nuestra sopa de pescado y marisco con arroz al azafrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!